hola compañeros del metal sean todos bienvenidos a este nuevo año y a este su canal siempre taller del cnc este primer vídeo de este 2021 quería empezar mostrándole un poco algunas curiosidades del canal bueno una curiosidad y luego un dato importantísimo que yo considero porque creo que hay mucha gente que por el que porque están estudiando o están trabajando no les da mucho tiempo para revisar un poco el internet y sobre todo en el canal de en los canales de youtube entonces yo les voy a recomendar algunos canales desde mi perspectiva claro y siempre atendiendo a nuestra preferencia de la mecánica ok entonces una curiosidad que he encontrado es por ejemplo de los vídeos que más se ha visto en el año han sido por ejemplo este que tiene casi 6000 sobre todo los de tornos son los más los más fuertes luego por ejemplo aquí hay uno de 4000 pero la curiosidad es ésta no hay uno de 12.000 que se va o sea deja de deja muy lejos a todos no es que demasiado mire por ejemplo este tiene 400 que es el que le sigue y sin embargo este especialmente tiene 12.000 entonces qué sucede no he notado que por ahí algunos han estado subiendo el contenido a otras plataformas no y por eso es que ha habido tanta visualización mientras sea de difusión mientras sea de difusión gratuita claro no habrá ningún problema no bueno ahora vamos a empezar saben que no aquí no nos gusta mucho distraernos vamos a empezar por ejemplo no aquí hay un orden de no de preferencia ok si no es un orden de alfabético lo vamos a empezar algunos trucos unos trucos que les voy a dar para utilizar bien este tipo de páginas por ejemplo seamos realistas compañeros el tema de la investigación ya sea a nivel de libros revistas y ya sea en algunas páginas web o en este caso hasta en youtube se nota se nota y es lamentable pero es así no es una realidad el mundo del inglés es muy muy superior se ven cosas realmente extraordinarias en inglés eso no quiere decir que no haya cosas buenas en español que si también lo hay en nuestro idioma lo hay no pero hay países en los que aportan más que otros no y algunos que se benefician más de otros no aquí no voy a hablar de canales por ejemplo he visto varios canales no aquí en américa latina o sea de habla de habla en español sobre todo que tiene un montón de seguidores y tienen este muchas visualizaciones y todo esto no hasta ahí todo bonito pero ese es estrictamente comercial lo que luego encuentras no es gran cosa no es un gran aporte o sea no te enseña nada más de lo que es común en ningún caso salen de lo común ya entonces por qué porque para empezar no conocen el tema no vienen del mundo de la electrónica me he dado cuenta de la electrónica de la informática vienen y se encuentran con el mundo del cnc y les gusta y entran ahí y van aprendiendo y como van aprendiendo te van enseñando he escuchado a varios dando unos cursos de torno cnc sin saber cómo se tornea en cnc sin nunca haber pisado un taller entonces eso se ve ahí el nivel no se nota porque se impresiona al ver una herramienta y yo mira qué herramienta esta herramienta es lo mejor que hay aquí mecánica pero sí pero esa herramienta desde que estudiamos la conocemos o sea no no te muestra nada para la gente que no sabe absolutamente nada de este mundo sí pero para los que ya están estudiando para los que vienen de del mecanizado manual y se están pasando al mecanizado cnc pues todo eso es simplemente este frivolidades no entonces por eso no voy a hablar yo de eso porque los he revisado los he visto y la verdad que no hay no hay nada casi que aportar pero si hay unas páginas que son muy 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 potentes por ejemplo la la primera que encontramos y está en inglés y es una de las marcas más más conocidas ahora no es tan es antigua pero no ha tenido tanta difusión últimamente sí diremos que en los últimos 10 años ha logrado ingresar a todos los mercados y eso lo hace muy potente es este la marca haz no por ejemplo ustedes entran a esta marca y dicen sí pero está en inglés entonces no no le entiendo bien vale esta marca tiene una cosa muy muy bonita para los que quieran conocer el control porque algunos me han pedido información sobre los controles yo lo he usado pero no lo he usado mucho como para como para dedicarle este programas no o sí dedicarle tiempo a a enseñar bien 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 esto porque a fondo no lo conozco este este control pero tiene una tiene algo que es interesante que se llama tips tips of the day no o sea este algunas este ayudas no de del día este es este es interesante los canales tienen a veces esto en lista de reproducción los vídeos normales y luego la lista de reproducción si tú entras a la lista de reproducción por ahí encontrarás que hay una que dice no por ejemplo este tips tips of the day pero en vivo no sólo tiene cuatro pero el tipo de ley tiene tiene mucho 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 más aquí está tiene 92 vídeos y el y el tío que más más este más conocido inclusive en casi todas las este las ferias del mundo va a este tío por lo menos en las más importantes para él no este es el tío más conocido la cara más conocida que hay no es interesante hay mucho 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 trucos de dejar no del control has que normalmente no no se usa no pero como vemos otra vez está en inglés todo lo que está en inglés este es fácil no tú coges copias ok selecciona copias luego te vas al traductor cuando tú pones por ejemplo pones aquí no pone extra y buscas este de aquí el que dice de ok ahí le das un clic y te sale esta ventana automáticamente yo por ejemplo he cogido un comentario cualquiera lo he pegado y lean la traducción es muy diferente es mucho mejor es más intuitivo que la traducción común del google dice no estoy seguro de cuánta experiencia has tenido presentando y explicando cosas en cámara o sea al tío del canal no pero amigo eso fue un trabajo excelente muy bien hecho o sea bien expresado muy bien hablado no y la traducción es perfectamente entendible si tú esta misma traducción la haces en el google normal no te enteras bien de lo que está diciendo ok entonces es una forma de que yo uso para traducir claro no siempre tengo a mi hijo a mi lado no cuando está él él es el que me lo traduce pero no no tengo a mí a mi hijo siempre de cerca entonces otra forma de entender lo que él habla pero ese es para lo que los comentarios de hay comentarios que son bonitos interesantes hacen preguntas interesantes y por eso que a veces me tomo la la molestia de leerlo no cuando puedo claro pero yo quiero escuchar cómo traduce intentar entender un poco lo que él habla no para ir de la mano te vas aquí a sus títulos ok le das clic entonces ya activaste el subtítulo pero por defecto por defecto la traducción viene en inglés entonces te vas aquí a la configuración donde tiene dos opciones principales no para mejorar la calidad la calidad del vídeo no yo la tengo el máximo aquí la tengo en 2k porque en 4k no la pongo porque se lentea mi máquina así que la dejo en este en 2k no entonces eso hace de que si el vídeo está en 720 lo va que lo va a leer en 720 o sea siempre va a buscar el máximo que tenga el vídeo pero claro si tú ves que en 2k en tu máquina se lentea mucho entonces déjalo en 1080 esa es la máxima resolución que hay en hd pero tú te vas aquí donde dice subtítulos ok entonces a ver para me distraí un poco le damos clic aquí y activamos con la línea roja te das cuenta que ya está activado primero eso ok luego vas aquí y te va a salir inglés automáticamente le das clic ahí y te vas abajo donde dice traducir automáticamente y buscas español y aquí está español ok ya te sale todo en español lo pones a cero porque te ha demorado un tiempo en hacerlo y le das ¿no? y te va a dar este alguna algún tip en concreto ¿no? I think that's enough of us because you guys all tuned in to see Mark so Andrew and I are going to exit stage right Mark come on in come on in Mark the stage is all yours awesome hey guys it's great to be here finally I've been watching all the demonstrations all the cool machines are coming out online while we... estos tipos de videos que son totalmente educativos e informativos tiene que estar con tu hojita y tu y tu lápiz para hacer los apuntes necesarios este truco es buenazo ok no sé de repente muchos lo saben y de pero siempre intentamos de aportar algo ¿no? para los que no saben sobre todo entonces este canal es buenísimo pero buenísimo buenísimo he visto unos tips pero bueno bueno por ejemplo del G88, G89 ¿no? si tienes una broca para pasar y quieres que la broca salte más alto porque de repente vas a encontrarte con un obstáculo ahí que puede ser un perno de amarre ¿no? entonces este en que caso usas el G98, G99 es bonito, bonito, interesante ok ese sería el primer canal que les recomendaría ¿no? pero siempre por orden de alfabético no por mi orden de preferencia ¿eh? bien luego este tío por ejemplo este Burikarya Technic esto este... vamos a cerrar este... me parece que es este... también es de habla inglesa ¿ya? este de aquí se dedica exclusivamente ojo exclusivamente a hacer todo tipo de tallado de dientes pero con máquinas este... pero con máquinas convencionales ojo casi casi todo es con convencional algunas cosas si lo usa el CNC pero no no es de su fuerte ¿ya? torneos sin fin también hacen y lo interesante en algunos casos usan este... talladoras y generadoras de dientes pero no siempre utiliza bastante este... 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 el... la fresadora pero lo que lo que me encanta de aquí lo que realmente me encanta es los tallados de dientes ojo ojo los tallados de dientes que hace en el cepillo que nosotros le hemos hecho alguna vez muy rara vez le hemos hecho pero a ver esto esto es muy raro no es muy común no es muy común verlo porque para eso tenemos la fresadora pero que pasa que tienes un... un tocho así tan grande tan robusto tan pesado y que también lo puedes hacer en el cepillo miren esa volante que se han fabricado una volante y todo esto este... tiene... tiene rotación ¿no? en grados entonces es como si le pones este... la... de la fresadora este... divisor plano y lo pones en horizontal aquí no en... este... perdón no en horizontal sino en vertical ¿no? y empiezas a girar en grados y todo y luego marcas también la... el cambio de... de... ¿cómo se llama? de... de diente en diente ¿ok? eso es este... muy muy interesante igual este por ejemplo no tiene algunos videos algunos videos no tienen la opción de... de hacer la... la reproducción ¿ya? pero en este caso poco habla este es uno de los canales que poco habla no explica casi solo te muestra ¿no? en algunos casos si habla pero en cambio en el anterior de Haas es importante la traducción porque es que habla mucho explica mucho entonces si no entiendes el inglés te vas a perder demasiado aquí no hace falta no lo tiene ¿ok? pero tampoco hace mucha falta ¿ya? lo puedes mirar lo puedes mirar lo puedes mirar observar este... tiene mucho mucho video de este tipo de verdad que tiene mucho video de este tipo de... 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 que talla con... con el cepillo ¿ok? talla mucho mucho tipo de dientes con el cepillo y ese es este interesante luego este... como este... como hace su... como monta los engranajes este... fíjense un cónico helicoide... un cónico recto es... perdón es un cónico recto ¿cómo lo talla? este... en el cepillo ¿no? dice este... ya... son cosas que salen fuera de lo normal ¿ok? lo talla en... en el... en el... en el cepillo este es un cepillo ¿eh? y lo está tallando ahí ¿ok? no puedo mostrar mucho porque de repente me pueden este... cortar el video ¿ok? pero la idea es que ustedes la revisen a fondo ¿ya? pero yo ya le estoy dando... voy a dejar en la descripción lo... de todas maneras para que le den click y puedan... acceder a la... a la... a la página principal ¿eh? y luego ya ustedes buscan... lo... lo... lo que les interesa ¿no? y... otro que es bueno... pero... hay que... a veces... en el mundo de... 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 hindú... hay mucha información muy buena... muy buena... ¿ya? y lo bueno que están en inglés... y... los rusos... los rusos también... también... lo que pasa es que son un poco más extravagantes... hacen un poquito de cosas más raras ¿no? eh... pero de todas maneras es... muy... muy interesante ¿no? eh... este por ejemplo... le gusta mucho lo que es aerodinámica y todo ¿no? y hace muchas turbinas y ese tipo de... de diseños y fabricaciones ¿no? igual lo pones en... traducir al español y... y te va a dar en español... pero... este lo conocí porque... encontré algo súper súper interesante ¿no? por ejemplo este ¿no? hace mil y medio... mira aquí ya lo tengo así ya ¿no? traducido cuando él va... este también es de los que va hablando... pero... eh... lo que está haciendo es un... mire dice... impulsor de chorro en un torno... ¿cómo es esto posible? inclusive... él se ha tomado la molestia de traducirlo al español ¿no? interesante... este... pero es ruso ¿eh? no pienses que le vas a entender lo que él habla... eh... aquí ya está avanzando el... este... el impulsor... pero ese impulsor de... si no me equivoco era de cuatro entradas o de dos entradas... pero en aluminio... pero en un torno convencional... ¿ok? en un torno convencional ¿no? entonces es... ¡ah! de tres entradas vean aquí... se nota tres entradas ¿no? pero es este... es interesante... mire... interesante como... como ha quedado... mire como se ve... se ve... se ve bastante... bastante... bien... bien logrado ¿no? ojo que es este... hecho en... este... en un torno convencional ¿ah? y el paso es largo... o sea que es bonito... para mirarlo como lo hace... que no es igual... es igual como una rosca también ¿no? pero... una cosa es que... que lo veas que... que se puede hacer... o sea la idea es que... ver que hay cosas que se pueden hacer... ¿no? que hay... hay... posibilidades... hay otras posibilidades más... de las convencionales... de las comunes que creemos... y a veces creemos... en las limitaciones que ya vienen impuestas de las máquinas... y estos tíos... rompen ese tipo de limitaciones... y eso es bueno... ahora... este si ya es un monstruo ¿no? este... el metal de... de Raymond es... este es un veterano de guerra como se dice... es un veterano miren... este es un tío veterano de... este... del mecanizado... llevo un... llevo un... toda una vida... mecanizando... y... trabaja en una máquina... este... que no es una fresadora... ojo... si lo mira vas a pensar que es una fresadora... pero no... es una... mandrinadora... interesante... interesante... este... para... para otros amarres... ¿no? él te muestra lo que va a hacer... y luego desde... desde el... desde el tocho en bruto... desde material en bruto... como lo amarra... como lo mecaniza... como lo gira... como... como va mecanizando... paso a paso... te da... te va mostrando... paso a paso... ojo... no... existe... aquí... este... palabra... él no va a mediar ninguna palabra... ojo... y su trabajo es muy variado... miren... desde este tipo de... 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 de grapas para amarrar... para sujetar... para fijar... y hasta este tipo de trabajo... grandes... ¿no? entonces... también... esto puedes aplicarlo para la fresadora... ojo... también puedes aplicar la fresadora... pero es exclusividad... casi de una... de la mandrinadora... entonces... este no necesita ningún tipo de traducción... ni nada... porque... solamente es música... ¿ok? siempre va una música de fondo... siempre tiene música de fondo... ¿ok? ahí te muestra la pieza... que va a mecanizar... ¿ok? ahora... ya cogió una pieza... ya... porque esto ha venido... de la estructura metálica... ya ha venido... de soldadura... inclusive... te muestra... miren... como es el... amarre... que él usa... para poder... coger una pieza... hay diferentes... todas las piezas... casi son grandes... y hay variedades... de forma de amarrar... de sujetar... ¿no? ahora ve... ha preparado ya... el... los amarre... las machinas... las ha preparado... y ahora... las va... las va a sujetar... ¿no? entonces... te muestra... como lo sujeta... como va mecanizando... como mide... o sea... este es... este es... este es de verdad... lo mejor... de lo mejor... que viste... este no es un tío... que te está palabreando... y te está diciendo una cosa... y otra cosa... no, no, no... este es un tío... que trabaja... y te está mostrando... su trabajo cotidiano... día a día... paso a paso... no esperes ninguna explicación... de nada... la explicación está... en la observación... que tú le hagas... en que tú observes... como él... él está cogiendo cada pieza... ok... eso... esto es... este canal... es... lo mejor... de lo mejor... cuando tengas tiempo... cada día... mírate un vídeo... y eso te va a aportar mucho... y va a ampliar mucho... tu imaginación... y tu creatividad... a la hora de trabajar... ok... es muy... muy... tiene mucho... 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 vídeo... es interesantísimo... mucho... mucho... vídeo... este tío... claro... no sé si es de... del portugués... o del español... alguna... creo que es este... ah... sí... sí... es del mundo español... es este... sí... sí... es español... español... pero... es de los poquísimos... 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 eh... de... de aquí de España... que hacen cosas muy... muy buenas... hay muchos canales... aquí en España... ojo... hay muchos... muchos canales... aquí... pero... de los que aportan... fuerte... fuerte... es este... no... eh... vamos a ir a este... este... también es este... del mundo ruso... ok... eh... eh... también hace... hace bastantes cosas interesantes... pero me interesó mucho... mucho... eh... su fabricación de máquinas... porque me hizo recordar... los... dos años que trabajé... este... en un centro educativo... eh... en la ceja de selva... de mi país... e hicimos esta máquina... ¿no? una... nosotros hicimos una picadora de pasto... él hace algo parecido a una picadora de pasto... después hace sistemas mecánicos... y hace... máquinas... este... de... para hacer dobleces... curvadoras... de... de tubos... ¿no? entonces... este... aquí hay unos sistemas que utilizan... por cadenas... mediante engranajes... ¿ok? eso es... es bonito... es bonito observarlo... igual... se hace la traducción... y todo... ¿no? viene... aquí... como hacen... este... como rota... desde un... a partir de un... de un reductor... de... de velocidad... este... aprovecha para... para tomar... para tomar la fuerza del reductor... y la poca velocidad que tiene... para doblar... este... ejes cuadrados... ¿no? para... para hacer... esas... este... ventanas... puertas... este... adornadas... que son... que son... este... medievales... ¿no? es... es interesante... tiene mucho de estas maquinitas que hacen... y... y... y te enseña... ¿no? a... como... como las ha diseñado... como las ha fabricado las maquinitas... y es bonito... bonito... interesante... ¿eh? es el... mecanizado... pero... empleado para... para... para la estructura metálica... puede decir... para la cerrajería... o carpintería... metálica... ¿ok? y... y... ah... sí... estamos aquí... ah... ahora vamos a... al... al... al megapinza... aquí... dos cosas que aprender de este tío... este tío... este tío... es de lo mejor... de lo mejor... porque este es un programador... puro... ojo... ojo... este no te va... a... a vender ningún cuento de nada... empieza... y termina... directamente... eh... en el... en el... en la información... se centra exclusivamente en la información... maneja el Mastercam... que es su fuerte... pero aquí habla de cinco ejes... ojo... hay gente que de repente... por ahí quiere aprender... quinto eje... eh... entonces... este... programación pura... en... español... ojo... todos sus títulos casi lo tiene en inglés... pero él habla en español... ojo... es un... es un... es un... creo que es mexicano... creo que es mexicano... sé que es latino... sí... por... por... por la forma de hablar... pero radica muchos años en Estados Unidos... y entonces casi todo lo tiene en inglés... este... o sea... no... no trabaja mucho en milímetros... pero eso no... no es ningún... ninguna dificultad... ¿ok? habla de todo lo de Mastercam... cuarto eje... tres ejes... superficies... todo... es impresionante... el tío es... muy... muy... muy bueno... y... tiene algo... este... aparte que es este... muy... muy... muy bueno... este tema en particular... que me lo han pedido varias veces... y que yo... no... no lo voy a abordar... porque... aparte que no soy un especialista... es muy complicado... hablar sobre este tema... porque hay que tener mucho... mucho cuidado... porque puedes estropear tu máquina... aquí dice... Mastercam X5... ¿no? con el X5... porque claro... mira... este es del 2013... hace siete años... lo publicó este... ojo... hace siete años... este tío viene aportando... desde hace siete años... ya no tiene activo el canal... no... no está tan activo... de muy... de vez en cuando... este... sube algún video... ¿ok? pero... lo que suba siempre es... coro puro... ¿ok? aprovecharlo... y... lo que hace es... editar... un post-procesador... o sea... esta información señores es... es... es lo mejor... de lo mejor que pueda haber... ¿ok? y... otra cosa más... lo que les quería comentar... eh... él... este... está suscrito... eh... como Tornero32... en Auscat... punto com... ¿qué es Auscat... punto com? es un foro... compañeros del metal... los foros son... importantísimos... leerlos... porque ahí hay muchas... muchas de las dudas que ustedes tienen... ya hay gente que lo ha... que lo ha escrito ahí hace años... y hay otras personas... especialistas... eh... todos... todos casi ahí... se dedican... al mecanizado y al diseño... ya... de... este... de estas piezas... y ellos te... te resuelven... las dudas... ¿ok? y son... muy... muy... buenas... ¿ok? he escuchado... perdón... he leído mucho... y realmente... son muy... profesionales... ¿ok? entonces... esta es una web... gratuita... te suscribes... y accedes a ella... y encuentras... toda... toda... toda su información... unos foros... impresionantes... ya están... separados... todos... por... por temas... ¿eh... ok? si quieres... de DiseñoCAD... habla de DiseñoCAD... de AutoCAD... de SolidWork... de... de... de varios... programas... o varios... software... de... de diseño... y de... de mecanizado... igual... por eso... habla de CAP... CAM... y también... de CAE... ¡ojo! también... habla de... de... de los CAE... ¿no? que estos son... ya... simuladores... para... 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 la resistencia... de materiales... y ese tipo de análisis... ¿no? entonces... este tío... es muy... 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 bueno... el Megapinsan... es... de los... mejorcitos... ese... fue... de los... primeros... que mire... y... gracias... a Dios... de los... mejores... me tocó... así... es que... muy... recomendable... este... señor... me parece... que es... colombiano... metal... metal... mecánica... fácil... ¿ok? entonces... Colombia... también... aporta... mucho... 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 hay... muchos... canales... colombianos... que son... muy... buenos... ¿ok? pero... este... en especial... me parece... muy... 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 bueno... muy... interesante... porque... aquí... habla... mucho... mucho... de cálculos... este señor... se centra... mucho... en cálculos... división... diferencial... de... en el... cabezal... divisor... universal... para... hacer... este... los... los... cálculos... de los... engranajes... necesarios... para hallar... el paso... de la hélice... ¿no? de un... de un... de un... engranaje... este... helicoidal... ¿ok? habla... por ejemplo... cálculo... del piñón cónico... helicoidal... en el sistema métrico... o sea... muy... 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 bueno... esto sí... aquí... obligado... obligado... señores... su... lápiz... y su... cuaderno... te enseña... también... a leer... a... cómo se debe... leer... un micrómetro... ¿no? cosas... así... de lecturas... de... de instrumentos... de medición... muy... bueno... habla... también... mucho... sobre... arroscado... todo... lo que sea... cálculo... necesario... para... nuestro... nuestro... taller... también... habla... sólo... sobre... creo... que... habla... en exclusividad... para... va... mecanizado... este... manual... ¿no? el... normal... pero... que... eso... también... lo puedes utilizar... esa... información... para el... CNC... ¿ok? aquí... habla... también... de la... biblia... del... del... ¿no? como... portada... pone... el... AL... Casillas... ¿no? es... interesante... ¿ok? entonces... esto... es... muy... muy... recomendable... muy... recomendable... ¿ok? es... bastante... bastante... recomendable... eh... vamos... a uno... de mis... tigres... Joseph... Romani... es... este... estudió... en el... Jesús Obrero... uno... de... de mi... salud... de mis... alumnos... casi... de las últimas... promociones... que... que... que trabajé... en el... colegio... él... se... centra... en el... diseño... ¿ok? en el... diseño... cat... normalmente... de... eh... de Autodex... del Inventor... y... sobre todo... sobre el... SolidWork... eh... no es un canal... muy... activo... no... no es un canal... muy... activo... no es que... este... no... no es muy... conocido... el canal... pero... la información... que trae... aquí... es... impresionante... ¿no? habla de... por ejemplo... tiene un curso... aquí... online... de Fusion 360... que es... el último... software... y el que está... entrando... fuerte... 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 habla de... un poco de... del... 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 porque... él... él hace servicio... de escaneado... ¿no? este... y entonces... te habla de... por ejemplo... tú recibes un... escaneas un producto... y te... te lo da... en un... en un... en un formato... ¿cómo conviertes ahora ese formato... en un formato comercial... para que te lea... por ejemplo... un SolidWork... o cualquier... o cualquier... o cualquier software... CAD... ¿no? y... cuando habla de... de... de SolidWork... este... lo interesante... y lo bueno... es que... habla de... eh... de superficies... que es lo más complicado... que hay... ¿no? superficies... ojo... su... por ejemplo... estos videos... de superficies... duran... miren... dos horas... dos horas... dos horas... dos horas... entonces... es para... para aprovechar... para los que ya están... en ese nivel... avanzado... de... de SolidWork... y quieren... ver... más sobre superficies... mejorar... lo que es superficie... este canal... de... de Joseph Romani... que es un... uno de los... de los... de los buenos... en... en este tema... tiene muchos años ya... eh... se tiene más de 10 años ya... como diseñador... empezó... salió... del Jesús Obrero... y ya era... se dedicó a... siempre le gustó más el diseño... que el mecanizado... programó también... programaba... pero no... eh... se inclinó... se inclinó por el diseño... y... eh... este... se dedicaba a hacer diseños de moldes... entonces... tiene una amplia experiencia diseñando moldes... por eso... todo lo relacionado a diseño de este... de él... va en... al... al mundo de los moldes... de los plásticos... ok... eh... luego... estos otros dos... no mucho... y luego ya me saldré... me saldré... un poco del... del tema... del... del mecanizado... porque... me voy a... a este... aquí... que es... este... Weldings... Tips and Tricks... ¿no? o sea... este... eh... ayudas y trucos... sobre... soldadura... este tío... también... este canal... fue de los primeros que vi... y... es... lo mejor... de lo mejor... está en inglés... también... claro... los últimos... videos... de los últimos... dos años... si ya son... porque esta opción de... de... de ver este... eh... eh... de las traducciones... vienen a partir... desde hace dos años... anterior a eso... es muy raro... que tú encuentres... o... o... te salga esa posibilidad... ok... puede haber... si... hay... de hecho... hay varios... que... que si se pueden... pero... no es lo usual... no es lo común... si quieres aprender... soldadura... la técnica... por lo menos... no vas a... hacer práctica... aquí... claro... pero si... sabes soldar un poquito... y tienes... y tienes... alguna idea de soldadura... y quieres mejorar... quieres aprender... más... sobre soldadura... las... técnicas... reales... de cómo se debe soldar... este... es el canal... y lo digo... por qué... porque yo... hace... 15 años... cuando... vine aquí... a España... eh... yo ya sabía... soldar... en... en Perú... porque hacíamos... muchas reparaciones... trabajé... en estructura... metálica... pesada... también... porque mi cuñado es... soldadura... universal... del... Senati... pero... no... era un soldador... homologado... nunca había dado... una prueba... de homologación... entonces... cuando... llego aquí... a España... eh... tuvimos... acceso... a trabajar... en soldadura... pero en soldadura... de... de... estructura... metálica... pesada... ¿no? entonces... ahí... si... tenías que tener... la... homologación... entonces... ahí... me interesé... en averiguar... cómo es... el tema... de la... homologación... y me dieron... tres meses... me dijeron... mira... dentro de tres meses... ahora... vas a estar soldando... y... donde... no se hacen... las pruebas... pero luego... de tres meses... ya pasarás... a las... con palabras textuales... de mi jefe... ¿no? pasarás... a las grandes ligas... ya... un puente... grande... de estructura... muy... muy... pesada... y... donde... sí... le van a hacer... este... análisis... ¿no? a... a la soldadura... sólo... a las tuberías... que nosotros... no cogíamos tuberías... le hacían... el... la radiografía... pero... a los nuestros... sí... le hacían... este... con... ultrasonido... ¿no? entonces... este... sí... que la soldadura... tenía que ser buena... entonces... este... me fui perfeccionando... hasta... lograr hacer el examen de... eh... nos presentamos para... porque ahí nos pedían... eh... homologado 3G... ¿ok? entonces... 3G es en vertical... pero... ascendente... entonces... nosotros... este... hicimos el curso... y... este... lo... lo aprobamos y... y... bueno... tengo la homologación de... de... en soldadura... este... de electrodo... pero también... este... he soldado mucho... con... con... con la soldadura... TIG... aprendí a... a soldar el TIG... aprendí a soldar el... el misma... también... entonces... este... tengo esa suerte... de... de haber trabajado mucho... en este mundo de la soldadura... que... me encanta... ¿por qué? ¿no? eh... la soldadura va de la mano... en un taller... la soldadura va de la mano... con... con... con el mecanizado... en el tema de reparaciones... eh... en... en Perú trabajé muchos años... haciendo reparaciones... entonces... cortabas... un eje... y... este... lo empalmabas... soldabas... y luego lo volvías a mecanizar... entonces... eran reparaciones... ¿no? y este tío es... pero... extremadamente... buenísimo... 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 de verdad que es muy... muy bueno... la información es de primera... de primera... de primera... y... habla... habla... esto es de Estados Unidos... estos si no son mudos... estos hablan... pero... hablan mucho... 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 o sea... que tienes que poner la traducción... obligado... porque estos tíos... hablan mucho... 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 ¿ok? y... habla de los tres... eh... soldadura TIG... soldadura... este... electro... te enseña cómo preparar... ojo... cómo preparar... este... las pasadas... para... o sea... cómo preparar... un... una chapa... para... este... para la homologación... sea de 1G... 2G... 3G... 4G... o... que sean las tuberías... que son... 5G... y 6G... también... te enseña... cómo las debes preparar... cómo debes regular... tu máquina... es... es decir... lo mejor... de lo mejor... que yo he visto... en... en soldadura... este... compañeros... creo que este es... muy... 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 bueno... de vuelta al CNC... tenemos esta... este canal... que es pequeño... no tiene mucho... este video... también es relativamente... nuevo... me parece... pero... al... mucho... muchos... de los compañeros... me perdían... me pedían... siempre... que haga... algunos... videos... con la máquina... directa... y... yo no tengo... esa posibilidad... de hacerlo... con la máquina... directa... pero... eh... en este canal... si... no... es un canal... español... y... tiene un taller... donde... tienen justo... el control... FANU... y... sí que te enseña... a... programar... a veces... a pie de máquina... y... te enseña... a usar... el control... directo... eh... en algunos... casos... como... censa... la herramienta... ya... y... no tiene... muchos... videos... la verdad... o sea... pero... con... un poquito... de paciencia... ah... otra... cosita... más... por ejemplo... por aquí... vi... algo... bonito... eh... cómo... preparar... la herramienta... motorizada... o sea... en el eje... C... no... es... este... interesante... entonces... como... 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 vemos... el... si... está... en... en un taller... y... tiene... primero... ¿no? te da... paso a paso... el... el... la explicación... en la pizarra... programa... el... así como... le digo... a pie de máquina... no... usa... un CAM... en este caso... pero... utiliza... el... el... en este caso... el... el... el eje... motorizado... ya... y... programa... con el eje... motorizado... que es lo interesante... ¿no? en ISO... este es muy... a ver... no lo he visto... en otro lado... ¿para qué les voy a mentir? no lo he visto... no he visto... no he visto que alguien haya hecho un trabajo así... ¿ok? entonces... por eso me parece interesante... muy interesante... aunque su canal no sea muy vistoso... ni nada de eso... que no... muchas veces no tiene nada que ver... si te explica... bien... cómo funciona... lo... lo... de programar con el eje C... ¿no? que es este... que es este... los tornos nuevos... que están viniendo con eje C... fueron los primeros en llegar... ahora... las... las herramientas motorizadas... vienen con el eje... Y... entonces... este... es interesante... muy... muy interesante... el programa aquí... directamente... a pie de máquina... y es su... Fano... es un Fano nuevo... serie 32... así es que... es muy bueno... muy bueno... que... que lo vean... sobre todo... ya que esté en español... vas a entender bien... ¿no? en algunos videos muestra... cómo setea la... las herramientas... ¿ok? este es este... en inglés también... pero de Australia... es nuevo... es un canal nuevo... pero... vaya... es único... en su... no... no... no tanto único... en su género... no... he visto otros tíos... que han hecho... que se dedican a hacer casi lo mismo... pero este es exclusivo... o sea... este se dedica exclusivamente... a la reparación... no usa CNC... pero da igual... tú puedes montar en un... en un torno CNC... o lo puedes montar en... en un torno convencional... depende de lo que tengas... se dedica a hacer lo que digo... reparaciones... miren... miren por ejemplo esta portadita... ¿no? no lo voy a poner encima... porque se va a notar... ¿no? el mouse... la flechita blanca... te está indicando ahí la rotura... ¿no? ha sido un... este... un cilindro de un excavador... ¿ok? se ha roto un cilindro hidráulico de un excavador... y hay que repararlo... entonces... lo monta al torno... y todos son... todos sus... sus trabajos son lo mismo... ¿no? reconstrucción... reconstrucción... a partir de soldadura... y es muy bueno... por ejemplo... miren este de aquí... ¿no? en este caso de aquí... o sea... lo voy a ver... para que lo vean... ven la flechita... ven como estaba... antes... dice... ¿no? antes... como... como se lo... lo llegó al taller roto... y como... regresa... ¿no? después de... de ser la reparación... de haber soldado... interesante... todo... 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 como... este... 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 bueno... buenísimo... buenísimo... porque yo he trabajado mucho en esto... y este señor muestra... mucho... mucho de los trucos... por ejemplo... vamos a ver... este... vamos a ver... este... vamos a... a ver si... y... aquí... por ejemplo... lo paramos... o... poner un ejemplo... tienes este eje... ¿no? y... 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 se te ha desgastado... o está roto... o lo quieres cambiar... porque... ya trabajó demasiado... y le quieres empalmar otro... hay varias formas... de... de montar... ¿no? por ejemplo... una forma... que nosotros hacíamos... y nos funcionaba muy bien... porque... estos trabajos son robustos... entonces... no vale... con que tú... cortes este eje... tires... y pongas uno nuevo... y le metas bastante soldadura... no... 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 no funciona del todo así... la mejor forma de empalmar... si... ojo... estoy hablando... de cuando es... este... es muy pesado... ¿ok? del trabajo... va a ser... un trabajo... muy fuerte... entonces... ¿cómo se hace... el procedimiento... en esta parte de aquí... ¿no? lo refrentas... y le dejas el chaflán... listo para la soldadura... que entre bastante soldadura... en el centro... le haces un agujero... un agujero... un agujero proporcional... al... al diámetro... ¿ok? por ejemplo... puede ser de una pulgada... y... y... le haces una... una rosca... ¿no? o sea... como una tuerca... y... en este eje... también... a la hora que lo atornea... le dejas... si este... le da una profundidad... de 10... 15 milímetros... de profundidad... ¿ok? si... ¿no? perdón... de 10 centímetros... por lo menos... unos 10 centímetros... 12... 15 centímetros... dependiendo... ¿no? y... entonces... ese es el agujero... roscado... y este de aquí... igual... un eje... que vaya a... a... algunos le hacen... agujero nada más... pasante... y luego le ponen esto... yo prefiero meterle... este... la rosca... no... 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 no te cuesta... no te demora nada... roscarlo... bien roscado... y metelo... una vez que está bien apretado... ya... metes la soldadura encima... ¿ok? mete soldadura encima... eso... este... eso ayuda mucho... a darle... rigidez a esto... una vez que termina de soldar todo... ya... este... lo puedes tornear... sin ningún problema... la soldadura... también tiene... tiene su... su proceso... este... compañero... vamos a suponer que... este es un extremo... ¿ok? y tú coges del torno desde aquí... y solamente este extremo... que ha sido roscado... o ha sido un eje... eh... que iba con precisión... y ya se desgastó... lo tienes que reparar... la soldadura... eh... primero haces un cordón... en un lado... siempre... de... de preferencia le haces un... una mínima... calentadita... luego... haces un cordón... en este sentido... en el lado opuesto... haces el otro cordón... luego a 90 grados... un cordón... en el lado opuesto... otro cordón... y así... hasta que va cerrando la brecha... no se... no se suelda así... haciendo una... este... una... diferencia... estoy hablando de rellenar un extremo... ojo... si haces esto... de rellenar... por hacerlo rápido... esto se tuerce... y cuando vas a tornear... ya te queda feo... ¿por qué? porque el punto centro... no queda en su sitio... ¿ok? el punto centro... no te va a respetar... entonces... eh... hay que tener mucho cuidado... en ese sentido... luego siempre en tu prensa... ¿no? para ir centrándolo... así es que se haya torcido... no te queda otra que la prensa... ¿ok? pero bueno... este canal habla sobre esto... que ya les vuelvo a decir... es... muy muy bueno... este... eh... compañeros del metal... y entonces... nos quedamos ya... este... terminando este... este video... que es el primer video del año... y... y nada... solamente desearles que este año... sea este... próspero... y... y sea de... o sea... evidentemente... tiene que ser mucho... pero muchísimo mejor... que el año que ha pasado... el 2020... ha sido... un año muy malo... económicamente... socialmente... lo veas... por donde lo veas... el tema del virus... ha afectado demasiado... demasiado... eh... no... no... no nos confiemos... porque ahora en enero... sí... seguramente vendrán las vacunas... algunos países... vendrán... este... lo tendrán... antes... otros... lo tendrán después... no nos confiemos... por eso... ya sabemos que... ahora se ha descubierto que ha llegado una nueva... una nueva variante de Inglaterra... que es mucho más... eh... se transmite con mucha más velocidad... entonces... eso es mucho más problemático... entonces... la... la pelea todavía no está terminada... ni mucho menos... ojalá que ya... que ya... 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 dentro de poco la terminemos... y... volvamos a la... a la normalidad... y... empecemos a... hacer las cosas... este... como siempre hemos hecho... ¿no? pero hasta que eso llegue... mucha responsabilidad... mucha prudencia... cuídense mucho... y... nos vemos en el próximo video...